Ciudadino 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 Dios Dios Sonido Dios Bailando con la devoción, buscando a la reina del carnaval Y la morenita bella flor, mira lo que me encontré en el carnaval Morenita bella flor, de la ferraria Mira lo que me encontré en el carnaval Morenita bella flor, de la ferraria ¡Viva, viva, viva! El carnaval, mira lo que me encontré en el carnaval Morenita bella flor, de la ferraria Mira lo que me encontré en el carnaval Morenita bella flor, de la ferraria ¡Viva, viva, viva! Y fuerte el aplauso aquí para nuestras hermosas figuras ¡Viva, viva! De la poderosa Fesar Iguési ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!